Esto es Chile Paraíso, amigos, estoy en Puerto Fuy y si estás buscando alojamiento, te invito a conocer esta maravillosa cabal. Aquí me recibe la amiga Yuvitzamu. ¿Cómo estás mi amiga? Bien, bien, gracias a ustedes. Oye, a mí me encanta tu cabaña porque yo ya la recorrí. Me encanta tu cabaña, ese toque rústico que le diste te pasa. ¿Hace cuánto tiempo que la tení funcionando? Desde octubre del año pasado. ¿Y cómo le ha ido, amiga? Bien, nos ha ido bastante bien. Es que este es un lugar maravilloso. Miren, amigos, voy a partir comentándoles por la pared. ¿Es un coligüe? Sí, es un coligüe. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, a mí. Todo el toque femenino. Oye, ¿y ese telar? Ese telar lo hice ya. ¿Tú lo hiciste? Sí. Uy, ¿qué talí? Que son de la mapuche. ¿Mapuche? Manos de artesana, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Es harto trabajo, pero es muy bonito ese trabajo. Sí. Muy hermoso. Si alguien lo quiere comprar, ¿se lo lleva o no? Podemos empezar. ¿La piensan por nada? Sí. Que lo hacen como para decoración de la cabaña. De la cabaña, está muy lindo. ¿Para cuántas personas está habilitada la cabaña? La cabaña es hasta seis personas. La sexta persona es acá en el sofá cama. ¿Ya? Es muy cómodo el sofá. Yo ya me tiré en el sofá. Me tiré en el sillón, así que puedo garantizar. ¿Cuántas habitaciones tiene, amiga? Esta tiene dos dormitorios. Perfecto. Vamos a ver los dormitorios. ¡Pieza matrimonial! Oye, 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 esa cama. No, a ver. Oye, cachate. Miren, miren la cama. No, de creo, Yubi. Y esta, oye, me puse intruso, ¿eh? No, quiero mostrarla. ¿De qué es esta cama, amiga? Esta es una cama de Raulí, de madera de Raulí. Hecha por un artesano de acá, de Nertume. Oye, qué lindo. Bueno, dentro de todo hay una cama bastante firme, ¿eh? Sí. Hay que pasar el dato. Oye, qué buena. ¿Te pasaste? Qué cama más linda. A ver. No, yo quiero tirarme de esta cama. Miren cómo, oye, cómo se ve. Ahí tienen selfie post cabrón, ¿ah? ¿Viste? Durmiendo en una cama de Raulí. Qué maravilla. ¿Qué pasó? Qué linda. Oye, no me convenzo. No la había visto, Yubi. ¿Qué pasaste? ¿A qué se le ocurrió la idea de la cama de Raulí? A mí. A ti, ¿viste? La pared, la cama, tienen el toque rústico de la pared. A ti me encanta eso. Porque cuando uno tiene el surf, tiene un poco de eso. Tiene un poco el toque rústico. En donde se queda, en lo que se come, por ejemplo. En lo que recorre. Y aquí, ese toque está. Vamos a la otra habitación. Segunda habitación. Camarote con tres camas. Para tres personas habilitadas. Hoy está todo nuevo. Está funcionando desde octubre del año pasado. Una cama. Otra cama. Y una de esas me quedo dormido acá. Oye, Rui. ¿Sabéis qué te quiero decir? Y comentar. Todo está impecable. Sí, acá. Súper, súper, súper limpio. Porque me pasa a veces, que a ustedes también les ha pasado, que se encuentran con una tela de araña por ahí. Pero aquí, yo y a mi ley no tienen ninguna tela de araña. ¿Cuál es el secreto? Bueno, acá nosotros tenemos la casa fumigada. Ah, buen detalle. Por el tema de que acá estamos cerca del bosque. Frente de la cabaña hay mucho bosque, entonces siempre andan demasiados bichos y entran. Entonces, a mí no me molestan, pero quizá la gente de repente puede ser que le picó algo alérgica. Somos más finos los santillos. Claro, preferimos fumigar la cabaña. Se nota una maravilla. Sigamos recorriéndola. Linda tu cabaña, amiga. Cuéntame, porque aquí hay algunas recomendaciones. Estaba mirando yo. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que se puede hacer en Puerto Fui para que la gente lo sepa? Bueno, acá tenemos la barcaza que desde la cabaña se demora cinco minutos. Tien minutos en auto. No, 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 ahí están los tiempos de demora. Los tiempos de demora, sí. Acá tenemos el portal de los ciervos que estamos súper cerca también. Acá está. Puedes salir en bicicleta, puedes venir en auto. Ah, qué chori, miren cómo lo tiene, miren. Desde la cabaña de la lluvia hasta el lago Pirihueco para tomar la barcaza, ahí lo tiene, miren. Diez minutos caminando, ¿se fijan? Cinco minutos en bicicleta, tres minutos en auto. Oye, que está bueno este, ¿eh? Miren qué gran detalle para los amigos que tienen cabañas, hostales, poner algo como este. Te pueden copiar la idea, ¿cierto? Se puede compartir esa idea, ¿verdad? A ver, a las termas geométricas, Coñaripe, una hora cuarenta y cinco en auto. Y acá, feria costumbrista. Feria costumbrista, miren, a cinco minutos. Tres minutos. Del museo a cinco minutos. Del salto huilo huilo a doce minutos en auto. Media hora caminando. No, impecable este detalle. Oye, qué buen mensaje, ¿eh? No fumar. No, fumadores. Ya. Ah, y aquí hay otro dato. Judith, ah, es el ma... Mira. Masajes. Hola, Yubi. Qué buena, ¿eh? Yo también hago masajes. Masajes también. Sí, masajes. Se admiten mascotas. Gran detalle, ¿eh? Súper detalle ese. Este es el baño, amigos. Hoy me llaman la atención y me encanta porque está impecable. Todos los rincones. Qué detalle. La limpieza define casi un lugar. Este es el baño y tiene un espejo. A ver, miremoslo. Me voy a ver el espejo, miren. Uuuu. Yubi. Yubi, oye, oye el espejo. Sí. Este espejo me lo hizo mi prima también, que es artesano. Ya. Me hizo este espejo con la herradura. O sea que si alguien quiere comprar un espejo como este, ese sí se puede vender. Sí. Miren, tiene la herradura. No. Ese sí lo puedo enviar a su. Ese se podría mandar a hacer. Sí. Qué lindo el espejo. Oye, ¿qué te pasaste? Sigamos recorriendo la cabaña de la Yubi, que se llama... Cabaña Fui Alto. Cabaña Fui Alto. Cabaña Fui Alto. Y está en Puerto Ful. En Puerto Ful. Vamos a dar una vuelta por fuera, por el entorno. Está el bosque al frente ahí. Qué maravilla. Sí. Qué entorno. Está ahí súper cerca de la carretera. Sí. Yo no sé si sean cinco minutos, creo que menos. Sí, como a 50 metros desde la carretera a llegar a la cabaña. Exacto. Está el cartel que dice bienvenidos a Puerto Ful. Está el cántaro, que es muy característico de acá. Y ahí entras. Sí. Y son 50 metros. Un minuto debe ser en auto. Sí, un minuto debe ser en auto, sí. Oye, el espacio, el auto queda guardado aquí adentro. Hay mucha gente que le preocupa eso, que el auto quede guardado. Cabe en dos autos perfectamente. Yo diría que tres, ¿eh? Hasta tres, sí. Y el azahito aquí afuera, en el sector Papabillita. No, impecable, amiga. ¿Qué pasa? Me encantó tu cabaña. Muchas gracias. Un dato importante. Disponible todo el año. Todo el año estamos disponibles. El invierno en Puerto Ful y es muy lindo. También. Ojalá que nos neve este año también, porque el año pasado tuvimos nieve en agosto. Yo he venido muchas veces a Puerto Ful, muchas veces. Y he tenido la suerte de tres veces encontrar nieve. Así que ha sido una maravilla. Es muy lindo acá. Así que les recomiendo venir en invierno y verano. Exactamente. Un dato importante, ¿eh? Amigos, desde Puerto Ful, desde la cabaña Alto Ful. Cabaña Ful Alto. Eso es. Cabaña Ful Alto. Con mi amiga Yubi. Chile Paraíso. Nos vemos en la próxima. Besos. Chao. Chao. Chao.